El dueño... Ruth Nina es candidata a la presidencia por el Partido de Acción Nacional Boliviano, Pambol. Calificó a su compañero de fórmula como brazo operativo del MAS. Dijo que no se presentaron los documentos que ratifiquen su candidatura a la vicepresidencia por irresponsabilidad del propio Leopoldo Chuy. Por su culpa casi no llegamos al Tribunal Supremo Electoral por esperarlo. Y él llega a última hora en estado etílico y se olvidó sus documentos. Entre tanto, Leopoldo Chuy no solo negó las acusaciones de Ruth Nina, sino que anunció procesos legales en su contra por difamación. Yo como hombre de derecho me fui a hacer una alcoholemia, porque no puede la señora difamar de esta naturaleza a las personas. Es una persona tóxica en el partido. Los papeles que ratifican la candidatura de Chuy no fueron presentados ante el Tribunal Supremo Electoral. Nina dijo que se trabaja en buscar al reemplazante. ¡As!